Con el Intendente Raúl Ruffeir, presenta acá en el discurso anual, bueno, muchos temas se tocaron en la mañana de hoy. Sí, porque es un resumen de y dar todo lo que hemos hecho en cuanto a actividades de diferentes áreas del departamento en estos tres años y cuatro meses de gestión. Intendente, dentro de lo que fue su discurso, hizo referencia a las obras también, algunas situaciones con respecto a lo que se ha criticado en la oposición, ¿cuál es lo más saliente de lo que usted quisiera destacar? Para mí la escuela de oficio, yo sueño con generaciones venideras que tengan una mayor capacidad, experiencia, habilidades para que se puedan desempeñar en el tema laboral. Para generaciones futuras va a ser muy difícil la inserción laboral, hoy, el presente difícil, se imaginan que cada vez va a ser más competitivo. Tenemos que trabajar en la educación, en la educación y en la producción. Creo que son dos ejes fundamentales para mantener un departamento que se pueda desarrollar y que logre el bienestar de todos los sanmartinianos. Sin educación no hay posibilidad alguna de acceder a trabajos calificados y trabajos genuinos en empresas. ¿Le quedaron algunas cosas pendientes? ¿Tiene dentro de lo que es su anhelo a ser elegido como intendente alguna ambición para lo que es el municipio? Sí, porque si no pecaría de soberbio. Creo que hay que trabajar mucho en un mercado cooperativo con los artículos regionales de toda la región, cosa que no llegué, pero bien organizado, que sea donde el productor tenga acceso a un mercado cooperativo. Creo que tenemos que trabajar mucho en la vivienda social municipal, pero para eso tenemos que tener una estabilidad económica. Usted sabe muy bien cuando hay un clima macroeconómico negativo, quedan las licitaciones desiertas, no tenemos poder adquisitivo porque el dinero no tiene valor, va perdiendo valor en el día a día. Esta avenida, por ejemplo, como dije recién, la avenida Bulón Surmer desde Avellaneda, que después la continuación es alta, hasta Lavalle, que la continuación es Moyano, tres veces se ha llamado a licitación y no hemos podido cubrir. Entonces, por ejemplo, los móviles, los camiones, tuvimos problemas para la entrega y los minibuses para desarrollo de turismo, de cultura, de deporte, también tuvimos problemas. Y bueno, ya llegaron los camiones, ahora estamos esperando los minibuses que me dijeron que para el viernes van a llegar. Yo dije 15 días porque usted sabe muy bien cómo estamos en estos momentos. Yo quiero que esté la oposición presente en la distribución de los alimentos para los contratistas, para los productores, los viñateros, los empleados viñateros, el trabajador rural que va a subsanar parcialmente, no es una gran cifra que lo tenemos que extender durante 8 o 9 meses y es importante que sepan que eso va a ayudar. El municipio no tenemos, son limitados los fondos. En esos 40 millones de pesos que nos ahorramos van a ser redireccionados, ya se han comprado los elementos y van a ser distribuidos a partir del 10 de mayo, miércoles 10 de mayo. La matriz productiva que también hizo mucho hincapié, sobre todo para el crecimiento del departamento. Sí, vamos a tener que trabajar mucho junto con las entidades intermedias. Yo siempre destaco lo que es el centro de viñateros y bodegueros, los productores, tenemos que trabajar mucho con las entidades intermedias y muy cercano a la parte productiva. Darle toda la tecnología, el conocimiento, todo lo que pueda ser el tema de riego, cada vez hay menos cantidad de agua. Tenemos que optimizar ese recurso. Pero no declamarlo, con hechos concretos. La matriz productiva y la educación es lo que va a tener el futuro nuestro departamento. ¿Vivienda quizás, Intendente, es el objetivo que más se persigue? Sí, una vivienda social donde desde el municipio hacer los loteos como corresponde. Como corresponde. Y esto digo porque algunos vivos están comercializando terreros que no tienen las factividades, no tienen la adecuada traza de calles, lo que significa las factibilidades de agua, de electricidad. Pero nosotros tenemos un terreno que lo podemos hacer en forma ordenada con las cooperativas, con las uniones vecinales, pero hacerlo de a poco. Pero todo depende del clima macroeconómico, porque si no tenemos una estabilidad económica es muy difícil sostener proyectos. Es muy difícil imaginar lo planificado y después no poder contratar porque las variables macroeconómicas son nacionales, no la maneja ni una provincia ni la nación. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Cada uno tiene que tener su función. Las competencias duras, esenciales, es la limpieza, el barrido, la iluminación. Pero cada vez hay más competencias, más delegaciones de la nación hacia la provincia y la provincia hacia los municipios. Entonces, tenemos que tener todo un municipio moderno, un municipio que esté a la altura de los acontecimientos actuales. ¿El pueblo universitario es uno de los grandes desafíos? Sí, claro. Por eso llamé a la oposición que nos apoya. Nosotros hemos hecho la solicitud al señor presidente donde tenemos que trabajar en forma conjunta porque creo que también va a ser muy importante, pero si no tenemos el apoyo de la nación porque es la universidad, es nacional y la que autoriza los fondos no es el ejecutivo, tiene que ser por el congreso la autorización. Entonces, tenemos que pensar cómo trabajar en forma conjunta. Lo que podemos hacer ahora es una escuela de oficios tradicional y moderno. A partir de ahí trabajar, y lo invito a toda la oposición, como hemos hecho siempre, siempre un trabajo en equipo, con una responsabilidad, como siempre digo, compartida y con un compromiso solidario entre todos.